hola amigos de youtube que tal como están estamos acá en un vídeo más para el canal para enseñarles mis inversiones todo el seguimiento completo que hago a mi dinero para que ustedes vean qué es lo que pierdo en que gano etcétera que ratio saco de repente cualquier economista lo puede entender o una persona común y corriente también en la otra parte del vídeo les voy a enseñar una página que que me han recomendado unos amigos de panamá que es beat search que la voy a ir explicando mientras la vaya desarrollando en plena computadora ok entonces sin más vamos con el vídeo bueno estamos acá ya en la computadora como ustedes pueden ver acá tenemos las estrategias que yo tengo para este año 2020 esto lo hice más o menos el enero los primeros días de enero como ven acá en la fecha en la parte en la jota esa es la data del bueno del de noviembre no 20 22 de noviembre del 2019 pero en realidad esto yo lo fabrique o yo lo he hecho en los primeros días de enero eso no viene al caso no viene la explicación lo que viene a la explicación acá yo les voy a decir le voy a hacer bien claro y sincero que muy fácil podemos llevar nuestras cuentas y nuestras inversiones yo tengo esta plantilla si quieren se la puedo dejar abajo en la descripción del vídeo para poderla compartir obviamente se la dejo en blanquito para que ustedes la puedan llenar ok acá sale en los espacios el precio del dólar porque yo vivo en perú tengo que tener el precio del dólar el cruce con un sol peruano el precio del bitcoin acá obviamente la compra y la venta en la de y la e una en la compra y la otra en la venta la icon tengo el precio normal que sale en google en la h tengo bch que son las en bitcoin cash ese es el precio de ayer de la última que actualizado como ustedes pueden ver mn significa que es todo el moneda nacional que tengo mis ingresos pasivos solamente acá estamos hablando de la foto que exactamente que le tomado ayer a lo que estaba haciendo sólo ayer y lo voy anotando acá por ejemplo el día ingresos pasivos los saco de acá los ahorros totales los saco de acá por ejemplo ahorros totales acá está acá está acá porque no se mareen inversión cuánto invertido hasta ahorita y en qué acá está también la cifra acá está la cifra activos en activos mil quinientos diez soles en son activos de 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 capital no de dividendos eso lo voy a explicar bueno le explico de una vez que la diferencia entre un activo de capital y un activo de dividendos un invierno un activo de capital es cuando por ejemplo me compro no sé un televisor no yo lo voy a ver el televisión no lo voy a poder alquilar no es bien difícil alquilar un televisor simplemente ese activo lo puedo tener lo puedo usar pero también lo puedo vender y se puede transformar en dinero es un activo de capital para un activo de dividendo vendría a ser por ejemplo si yo compro acciones compro acciones y las acciones son justo las que dan de dan dividendos no sean trimestrales mensuales no sé bimestrales anuales hay un montón de de formas de que te dé o por ejemplo tener hacer por ejemplo cuartos en tu casa y alquilar los si tú los alquilas los cuartos en la renta que pagan los que alquilan el cuarto eso vendría a ser un dividendo de la inversión no obviamente tú has invertido un día en un dinero y está regresando ese dinero es el retorno de una inversión yo he puesto dit porque lo relacionado con con acciones porque ya no tengo nada o sea en inmuebles por eso lo he puesto así para entenderlo esto está facilísimo es recontra fácil ingresos pasivos los ingresos pasivos ingresos pasivos no corrientes este lo que tengo en local bitcoin lo que es en soles obligaciones del mes es muy importante el punto número 6 con las obligaciones del mes por ejemplo yo ya ya todos es añado este mes por supuesto 2 todo me acuesto el saldo que me queda se supone que acá hay unas restas no que tengo que hacer que hace el excel no yo no diría es para eso es el excel para que te ahorra el trabajo el ahorro a largo plazo el ahorro que tú siempre tiene que haber un ahorro hacia el futuro a largo y a corto plazo y toma en una parte para poderla invertir y poder ir creciendo en activos no ahorrar para para comprarme algo que no no me va a rendir entonces no y acá hay una estimación en dos años cuantos serían cinco años en dinero no en soles ven 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 todo el resumen de lo de arriba y acá para los que saben que es un balance el balance de lo que la fotografía de un de un momento sea de una empresa de un negocio de algo de lo que sea mis activos cuántos son hasta ayer porque ayer he hecho esto mis activos corrientes mis activos no corrientes como ustedes saben los corrientes son lo que son de dinero los activos no corrientes vendría a ser lo que son las cosas que se pueden convertir en dinero fácilmente y los pasivos es lo todo lo que se debe yo no debo al banco nada yo soy enemigo de las tarjetas de crédito no tengo tarjetas de crédito ustedes ven mi billetera tengo pura tarjeta de débito yo uso pura tarjeta de débito como ven banco continental interrán bcp tarjeta de crédito nada que de préstamos nada todo esto es al contado yo voy a comprar al contado y todo está acá qué más y acá tengo los activos cuánto tengo en activos y cuando uno alcanza la libertad financiera la libertad financiera uno alcanza es facilísimo cuando ya tus cuando ya tus ingresos pasivos ya superaron tus obligaciones es de la libertad financiera es facilísimo y acá lo calculamos acá en la parte de acá abajo como ven casa los cuadros diarios que tenemos de llenar hasta los cuadros salen acá de liquidez ahorros totales patrimonio liquidez salud hasta la salud financiera que es importante son ratios importantes y los ingresos que lo podemos ver en gráficos así yo me guío en mis inversiones ahora les enseño rapidísimo rapidísimo antes de que acabe el vídeo está esta página que recién voy a invertir ahora el lunes lunes 23 lunes 23 esta página btc surf btc surf es una página donde uno puede ganar fracciones de bitcoin ir ganando fracciones de bitcoin este surfeando le dicen surfeando porque puedes ir viendo anuncios los anuncios que vamos estamos viendo ahorita por ejemplo está cargando uno va viendo anuncios y la membresía que uno puede comprar este es por ejemplo es un anuncio acá está corriendo el tiempo entonces pasa a la siguiente publicidad que desde una persona obviamente no es de una persona que ha comprado una membresía es viajar gratis gana dinero viajando ya ese es entonces te dan un bono también un bono lo que es un bono aleatorio y un bono semanal que es muy importante yo al principio no creí porque yo me suscribí a esta esta página hace tiempo hace tiempo acá están los surferos registrados los anunciantes felices es lo que les digo cuantos están anunciando ahorita sea cuantos tienen ahorita ya tienen ya la ahorita la membresía los surferos registrados y las visitas miren cuántos y en comisiones cuánto han pagado es un montón abajo también lo dejan en el enlace de esto acá está cómo distribuyen ellos su fondo para que no sea un sistema que pueda colapsar pueden leer ustedes todo esto sin ningún problema voy a dejar abajo en la descripción del vídeo toda la información pero lo más interesante son las membresías yo voy a hacer un vídeo comprando una membresía el día 23 ok voy a comprar esta de acá y voy a hacer un vídeo haciéndolo ok voy a comprar silver surf 0.01 bitcoin me va a costar son tres niveles de comisión nivel 1 20% nivel 2 nivel 3 5% eso yo gano si mis si mis referidos compran también membresías porque ahorita nosotros entramos con esta que es la que yo tengo ahorita que puedo surfear y voy ganando también no y esta es la golden que es la más cara no que es tiene mucho más bonos todo pero la que nos interesa es esta la silver bono aleatorio hay un bono semanal la duración es indefinida de anuncios tú puedes poner un anuncio durante de por vida de qué puedes poner de tus otros negocios entonces la gente va a hacer clic va a hacer clic va a hacer clic ahí y vas a ganar referidos y eso es dinero vamos a ir a ver a mi escritorio para que vean los bonos que me han pagado acá está acumulado tengo esto acá también los bonos que me han ido pagando bono aleatorio diario diario te pagan esto y si tú agarras una membresía te van a pagar un bono semanal cuánto es el 10 por ciento de lo que reúna toda la empresa ok entonces nos vemos en el próximo vídeo no se olviden chao